comienza a moverse lo que es este mercado de pases en el fútbol hondureño y es que estamos a nada más un día para que arranque la final de este torneo clausura 2024 olimpia o maratón cualquiera puede ser campeón y esto pondría punto y final a lo que es esta temporada y bueno amigos ya se comienza a mover el mercado de pases y uno de los equipos que va a sacar la chequera de manera consecutiva tal y como lo ha hecho en los últimos años es motagua no le han salido las cosas los fichajes los entrenadores y demás que han pasado por esta institución han fracasado no han tenido impacto importante y ahora con el regreso de diego vázquez y ratificándole la continuidad pese a dos fracasos de manera consecutiva tanto en el torneo apertura como en el clausura ahora buscará reestructurar nuevamente porque no le salieron las cosas o al menos considero que si le pudieron haber salido mejor las cosas pero tomó decisiones que terminaron definiendo el futuro del equipo que fue fracasar ante su máximo rival después de tenerlo en las manos amigos muy cerca motagua de poder acceder a la final de manera consecutiva pero no se le dieron las cosas ahora se vienen movimientos importantes en un vídeo anterior hablé respecto a los posiciones que debería reforzar motagua entre ellas amigos el lateral izquierdo la defensa central también más volantes ofensivos esas son las zonas donde motagua necesita un refuerzo y jugadores que si le aporten pero ya se maneja lo que sería el nuevo fichaje del ciclón azul mucho ojo amigos porque me parece una decisión bastante acertada por parte de motagua y también de diego vázquez a menos que sea de diego vázquez este fichaje pero me parece muy acertado apostar por este jugador se trata de jen clever portillo lateral de 21 años que jugó esta temporada con el vida terminó descendiendo y ahora pues su futuro será en motagua al menos eso informan varios medios hondureños que adelantan que parece que motagua ya tendría en sus manos el fichaje de este jugador y no una sesión parece que el ciclón lo habría fichado por al menos dos o tres años recordemos que la ficha de este futbolista pertenece al onfc de la segunda división de nuestro fútbol y bueno el jugador dijo que quería continuar en primera división y su gran temporada con el vida más allá amigos de que el equipo haya terminado descendido fue uno de los mejores y de los más destacados y claro desde la temporada pasada se viene hablando respecto a este jugador que motagua incluso tenía mucho interés en el torneo pasado pero al final el vida se lo terminó quedando y ahora que se fueron a la b este jugador pues manifestó sus ganas de continuar en primera división ahora me parece un fichaje muy acertado porque este jugador tiene las características que le hacen falta tanto a ricky zapata como a wesley decas y por qué digo esto porque ataca muy bien es un jugador muy veloz muy seguro en defensa y también tiene un gran aporte en ataque es un futbolista con 21 años pero es un lateral con muy buenas características y claro se puede mejorar lo pueden pulir mucho más claro la exigencia es más alta estando ya un equipo importante como es motagua sumado a eso que van a disputar lo que es torneo internacional esta temporada que arranca lo que es la copa centroamericana por tanto amigos la exigencia es alta y la mayoría de estos futbolistas que vienen de equipos de media tabla para abajo muchas veces no saben manejar esa presión pero bueno pero bueno este jugador tiene muy buenas características claro tienen que ser pulidas claro tienen que pulirlas mucho más sobre todo en ataque a la hora de tomar decisiones ya sea en centros o compases que es ahí donde me parece que a veces suele fallar no toma la mejor decisión pero se mueve muy bien al espacio retrocede muy bien tiene mucha velocidad es insisto tiene lo que le hace falta a wesley decas y también a ricky zapata me parece una contratación bastante acertada por parte de motagua buscar ese lateral izquierdo porque insisto era la zona más pero más débil que tenía el ciclón azul ahora la cuestión es que el futbolista se adapte a las exigencias del ciclón azul vamos a ver por ahora todo excelente este sería el nuevo fichaje amigos del ciclón azul para este torneo apertura 2024 2025 una decisión acertadísima y vamos a ver cuando lo termina anunciando el ciclón azul también se maneja amigos la posibilidad de que motagua busque al central henry figueroa quien a partir del mes de junio queda libre viene de una sanción larguísima eso sí yo la calidad el liderazgo la experiencia y demás no se la cuestiono pero yo cuestiono el hecho amigos de que viene de una sanción larguísima y los resultados que necesita motagua son inmediatos es una jugada bastante arriesgada para el ciclón azul sumado a eso es un jugador con muchos problemas de indisciplina valdría la pena arriesgarse por un jugador así con ese con esos antecedentes por ese sentimentalismo de que hace unos años logró darle mucho al equipo eso ya es decisión de la directiva si se arriesga o no han hecho ya contrataciones absurdas y al final pues terminan perdiendo más de lo que ganan pero ustedes qué opinan de este fichaje que estaría haciendo el ciclón azul déjamelo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo